El tiempo nos desconoció Nos apagó el corazón Donde escondió todo este amor No puedo, oh no Ensordeció mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Y ya no avanza el reloj No puedo, oh no Después de todas las estrellas Con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez ¿Dónde fue? Oh no Se te olvidó que yo sin ti No puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae acá Yo si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un ego que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo abundar Se te olvidó que yo sin ti hoy ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar No, 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 no Aunque me trague el dolor Y trate de esconder mi amor Aunque me haga el fuerte hoy Extraño, oh no Me quedo ciego, se escapó el color Ya no me toca ahora más el sol Cada latido dice aún Te amo Oh no Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel Tal vez ¿Dónde fue? Oh no Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae agacho si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un ego que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti hoy ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.